Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Entre las grandes preguntas, muchas, que plantea el siglo XXI, creo que deberíamos incluir ya si es posible o no vivir desconectado de Internet, de las redes sociales y de todo ese mundo que nos ha construido otra realidad y que desde luego nos ha cambiado la vida. A estas alturas escribir la revolución tecnológica, económica, social, de comunicaciones, que ha supuesto resulta una obviedad, pero de lo que se trataría es de plantear si resulta tan, tan imprescindible en todos los ámbitos. Porque si la respuesta fuera que sí, que la necesitamos en todas las facetas de la vida, igual deberíamos asumir la condición de ser un poco, un poco bastante, esclavos de la red. Total, no ha pasado ni medio siglo desde los primeros escarceos de esta ciberrealidad, aquella primera red llamada Arpanet, ¿se acuerdan? O Google, por citar otro dato, no ha cumplido aún los 20 años. Los nuevos iPhone llevan solo una década con nosotros, pero el cambio ha sido brutal, de una velocidad supersónica. Por eso llama la atención, y es muy interesante, que estén surgiendo algunos movimientos que van justo en dirección contraria. El último conocido afecta al sector de la moda, donde cada vez, según parece, más diseñadores se descuelgan de las redes sociales e incluso desaparecen de Internet. A ese movimiento le llaman existencia sorda. O el caso de Suecia, donde intentaron, sin éxito, por cierto, incluir en el diccionario, en su diccionario de la lengua, la palabra sin googleabilidad, para definir a quienes desean hacerse invisibles en la red. Y luego están, lógicamente, las historias o las decisiones particulares, como la que nos contó el otro día el escritor Lorenzo Silva, con su salida de Twitter. O sea, gente que decide bajarse del barco porque hay demasiadas olas. Resumiendo, aquí no se trata de buenos ni malos, ni de negar el progreso, ni la modernidad, ni nada parecido, pero, a lo mejor, pararnos a pensar un poquito y al menos recuperar la capacidad de decidir, o sea, poder decir, ¿quiero o no quiero utilizar todo esto? Pues yo creo que puede ser un ejercicio bastante saludable y es lo que les propongo hoy. Bienvenidos a La Ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!